muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de 15 que impactó y el día de hoy pues bueno me toca pues mostrarles una información si bien esto es una información adelantada si es algo que se prevía y vamos a confirmar algo que obviamente todavía no se ha confirmado y espero por ahí no me van en el vídeo pero bueno vamos a ver como tal chicos pues bueno os voy a mostrar algo que ya se mostraron los vídeos lo único que no hemos visto es esto que está en pantalla que esto que está en pantalla pues bueno confirmamos efectivamente el personaje chiori es un personaje de tipo geo pensé que iba a ser de fuego pensé que iba a ser de otro elemento pero bueno al final termina siendo un personaje de tipo y lo cual indica que probablemente sea o de cuatro estrellas o probablemente un personaje soporte por ahí habían comentado entre los diferentes foros y entre diferentes personas que vieron mi vídeo anteriormente que precisamente era un personaje de tipo juego pues bueno aquí está la confirmación solamente para hacerse las y perdón por vimos porque por un poco gestionado y pues nada chicos espero hayan disfrutado de esta información nos vemos hasta la siguiente y que tengan bonito día